El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi se reunió este jueves en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores de Kyrgyzstan, King Gish Aibartekov. Ambas partes han intercambiado puntos de vista sobre temas relacionados con las relaciones bilaterales, la cooperación, la organización de cooperación de Shanghai y otras cuestiones de interés común. Durante su encuentro Wang Yi comentó que durante los últimos 27 años, desde el establecimiento de lazos diplomáticos entre ambos países, las relaciones entre China y Kyrgyzstan se han desarrollado con un paso sólido. Asimismo, suprayó que supone un hito en la historia de sus lazos bilaterales que China y Kyrgyzstan establecieran el año pasado una asociación estratégica integral. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China destacó que Kyrgyzstan fue uno de los primeros países en apoyar y participar en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, y manifestó que China da la bienvenida al presidente kirguís, Orombay Yenbekov, al segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que se celebrará en abril. Wang Yi también suprayó la importancia de mejorar la cooperación en seguridad para luchar contra las tres fuerzas malignas del terrorismo, el extremismo y el separatismo, y contra el crimen organizado a través de la frontera. Además, añadió que ambas partes expandirán los intercambios entre personas para impulsar su amistad como vecinos. Por su parte, Aydar Bekov expresó que Kyrgyzstan desea mantener intercambios de alto nivel con China para impulsar la cooperación en las áreas de economía y comercio, interconectividad y capacidad industrial. Ambos cancilleres se reunieron también con la prensa tras su encuentro. La OCS debería hacer su voz más fuerte en cuestiones internacionales y regionales, en la defensa del multilateralismo y la salvaguarda de la equidad y la justicia internacionales, para construir un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Creemos que con la buena preparación de Kyrgyzstan, que ocupa la presidencia rotatoria de la OCS, y con los esfuerzos de todas las partes, la cumbre de Vizkek de junio será un éxito y abrirá un nuevo capítulo para la OCS. Quiero reiterar que Kyrgyzstan se adhiere firmemente a la política de una sola China y que Kyrgyzstan ha sido y seguirá siendo un vecino, socio y amigo de China sumamente fiable.